Nuestra invitada, Natalia Serna, es la gerente general y fundadora de Goldfish, empresa experta en influencer marketing. Anteriormente trabajó en Google, manejando los clientes de branding de la compañía, donde les ayudaba a construir estrategias para ganar con sus marcas en el mundo digital. Previamente, Natalia trabajó ocho años en Procure & Gamble, en diferentes roles de mercadeo, en donde aprendió la importancia de la comunicación efectiva para construir marcas, generar conocimiento e incrementar ventas. Natalia es administradora de empresas de la Universidad de Los Andes, con un MBA de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, una especialización en mercadeo, otra en gerencia de proyectos de la Universidad de San Francisco y un diplomado de negociación de la Universidad de Harvard. Con amplia experiencia y conocimiento en influencer marketing digital, venta consultiva, mercadeo, gerencia de marcas, trade marketing, comunicación holística, innovación y construcción de capacidades organizacionales, entonces, démosle una bienvenida a Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Olga y a la IBAB por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Yo les vengo a hablar un poco acerca de influencer marketing. Como Olga me presentó, mi nombre es Natalia Serna. Yo soy la gerente general y fundadora de Goldfish. Es una empresa especializada en influencer marketing. Llevamos cuatro años y medio enfocados en hacer estrategias con influenciadores. Hemos ejecutado más de 500 campañas con más de 225 clientes, lo cual nos brinda realmente un know-how muy profundo en todo este tema de influencer marketing. Pues este es como el inicio de mi charla. Estamos, yo sé que en un día dedicado a la data y viendo como todo el tema este de la data convierte y nutre el mercadeo. Y pues yo arranco con un slide con un corazón. Y la realidad es que el influencer marketing está entrando cada vez más fuerte a jugar en esta ecuación del mercadeo y a complementar las estrategias de marketing. Y claro que tiene data detrás, claro que la tiene, pero realmente es un tema muy de relaciones. Y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Yo arranco mi charla con esta frase que dice, people influence people. Y esa es un poco la base de partida del influencer marketing. Y es, yo le creo más a las personas que a las marcas. Yo me dejo influenciar por las personas. Y esto es algo un poco claro cuando nosotros lo vemos. Y cuando, por ejemplo, una marca sale diciendo, hola, compren mi marca porque soy buena, bonita, barata, lo que sea. Pues es claro que esa marca va a salir hablando bien de sí misma. Pero es muy diferente cuando un amigo o un influenciador al que yo sigo me la recomienda. El nivel de credibilidad inmediatamente se eleva. Y es por eso el poder, digamos, que tiene todo este tema del influencer marketing. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Y lo hemos visto también a lo largo de las diferentes charlas. Medios tradicionales como televisión, vemos que vienen cayendo los ratings. Y no es reciente, en los últimos años los ratings de televisión han venido cayendo. De hecho, los adolescentes están viendo cada vez menos televisión. Y vemos otros medios como los display ads, etcétera, que también vienen cayendo. Tazas de click-through rate cayendo. Entra todo este nuevo fenómeno del ad blocking en donde vemos que ya el 30% de los usuarios están bloqueando la pauta. De hecho, esta mañana en una de las conferencias veía que este número se está duplicando. O sea, ya estamos hablando de casi el 60% de las personas bloqueando los anuncios. Entonces, es por este contexto que llega el influencer marketing a ser parte de la solución. Está claro que el influencer marketing no cubre todos los gaps de la publicidad tradicional, pero sí entra con una propuesta de valor muy sólida y a cubrir muchos de estos gaps que están teniendo los medios de comunicación actuales. Les voy a dejar este video. Este video lo hicieron algunos de los influenciadores con los cuales nosotros trabajamos para que vean qué es influencer marketing dicho desde el punto de vista de ellos. ¿Qué es influencer marketing? Hola, hola. Yo soy Kika Nieto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santi Maye. Yo soy Javier Ramírez. Yo soy Nancy. Yo soy Máfe Méndez. Hay personas que han formado su imagen en redes sociales y se han ganado así como la confianza de sus seguidores. Y esto les ha permitido crear y construir una comunidad a su alrededor que les permite subir como un escalón y dejar de ser usuarios para ser influenciadores. Es una persona no tan lejana como un actor de Hollywood, sino puede ser una persona muy cercana a ti, que tiene tus mismos gustos, que también fue al colegio. Tiene la habilidad de cambiar el comportamiento o impactar las decisiones de compra. Me considero influenciadora porque a través de los años he creado una gran audiencia. Ya que la relación entre mi público y yo es tan cercana que de alguna forma ellos confían en mí, en lo que hago o lo que digo. Como home center, en donde ellos me dieron a mí un bono. Yo tenía que ir a home center a redimirlo, a comprar todo lo que yo necesitaba para remodelar completamente mi casa, pues por lo menos mi cuarto, y documentarlo a través de mis redes sociales. Fue súper lindo porque la gente empezaba a mandarme fotos como Kika, me compré tu misma cobija, Kika, me compré tu edredón. Creo que cuando menciono una marca o un producto en mi contenido, genero credibilidad porque lo incorporo en mi día a día de una manera que se siente natural. Porque somos nosotros personas reales que ellos conocen porque están viviendo con nosotros a través de nuestros videos y que saben que si yo me pongo algo es porque en realidad me lo pondría en la vida real. Hay marcas que solo miran el número de seguidores del influencer sin fijarse en la interacción que tienen con ellos. Eso es como ir a una cita ciegas. Nos sienten como sus amigos virtuales. Esto hace que la interacción aumente muchísimo más en cuanto a likes, comentarios, tiempo de visualización. Nosotros antes de ser influenciadoras, pues somos personas. Y nos gusta que las marcas también nos conquisten, nos enamoren, que nos hagan sentir parte de la familia de ellos. Nosotros dichosos de trabajar con una marca que amamos. Las marcas tienen que entender que nosotros no somos televisión ni hacemos comerciales. Debemos cuidar nuestra credibilidad y guiones tan producidos nos hacen perderla fácilmente. Déjenos poner nuestra creatividad, obviamente con su aprobación y en pro de beneficio de la marca. Nadie sabe más que yo cómo hablarle a mi audiencia, cómo crear una publicación. Si algo he aprendido en internet es que las cosas muy vendidas no funcionan. Lo que funciona es lo que es más natural, lo que es más orgánico. Goldfish nos ha ayudado a darnos a conocer. Como nuevos medios de comunicación y ha hecho que las marcas se interesen en conectarse con su audiencia a través de nosotros. Y Goldfish se encarga de crear toda una estrategia que nos sirve al influenciador tanto como a la marca. Así que, ¿qué esperas para incluirnos en tu estrategia de marketing? Entonces, bueno, ¿quiénes son esos influenciadores digitales? Nosotros los estamos viendo como los nuevos rockstars. Les dejo este video. Este video se grabó hace un año en el Club Media Fest, un evento que convoca a fans de influenciadores, de youtubers y la gente va y paga boletas bien costosas para ellos, para ver a sus youtubers favoritos o sus influenciadores favoritos en escena. Esta fue una de las presentaciones. Ese momento en el que sale tu nombre en la pantalla es como, no lo puedo creer, le dice Kika Nieto y Santimalle. ¿En qué momento, en qué momento pasó esto? Dios mío, ya me emocioné otra vez. Miren eso, pumbis, la cantidad de cámaras, la gente grabando. ¡Adiós! 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 ¡O voy a apoyar! ¡Adiós! 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 ¡Así sencid! ¡Ó! ¡Adiós! Yo soy tira que los no nos vi de esto, madre de los no nos vi de esto. Yo soy tira que los no nos vi de esto, madre de los no nos vi de esto. Entonces, es por esta razón que nosotros, digamos que en Goldfish hemos hablado de un concepto y es que los influenciadores y las marcas son la pareja perfecta. ¿Por qué? Porque los influenciadores ya cuentan con una audiencia enorme, como la vieron o puede que no tan grande en algunos casos, pero igual son personas que generan relación súper cercana y súper confiable con toda esa base de fans. Y las marcas lo que quieren es llegarles a audiencia objetivo de una manera cercana y de una manera creíble. Entonces, en el momento en que una marca decide conectarse con un influenciador para llegarles a audiencia, digamos que logra llegarle de una manera muy relevante, muy cercana y muy creíble. Nosotros hemos identificado, digamos, que varias razones por las cuales creemos que las estrategias con influenciadoras son poderosas. Hoy les vengo a hablar de seis de ellas. La primera de ellas es que con los influenciadores podemos llegarle a la audiencia objetivo. Hemos venido oyendo a lo largo de las charlas de ayer y hoy la importancia de la segmentación, la importancia de los datos. Con los influenciadores también tenemos eso. Con los influenciadores nosotros tenemos acceso a los analytics de cada una de sus redes sociales y con ellas podemos identificar la segmentación que tiene cada influenciador con la audiencia. Es decir, podemos ver si le hablan a hombres, si le hablan a mujeres, si le hablan a qué rangos de edad, qué países, qué regiones. Y lo más interesante de todo es que con los influenciadores podemos segmentar por contenidos. Hay influenciadores de absolutamente todas las categorías. Nosotros tenemos influenciadores de moda y belleza, de tecnología, tenemos gamers, tenemos de estilo de vida, tenemos de entretenimiento, de viajes, tenemos influenciadores que sólo hacen reviews de libros, otros que sólo hablan de zapatos, otros que sólo hablan de carros. O sea, realmente hay una infinidad y una gama enorme de influenciadores. Entonces, según la marca que ustedes tengan, según la campaña que vayan a lanzar y según la audiencia que le quieran hablar, se pueden seleccionar los influenciadores que sean más afines a esa audiencia y los hay, los hay. Y tan grandes o tan chiquitos como los queramos. Que precisamente ese es el segundo punto. Con los influenciadores podemos alcanzar el alcance, valga la redundancia, según las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Nosotros entendemos que hay marcas supremamente masivas, que lo que buscan son alcances muy masivos, pero también hay marcas muy de nicho o que tienen presupuestos más limitados y quieren hablarle un segmento más reducido. Para esos casos también existen los influenciadores. Por ejemplo, para un tema de alcance masivo, esta influenciadora, Lulú 99, es una influenciadora que nosotros representamos, posiblemente de aquí de la sala casi ninguno la conozca o muy pocos la conozcan por razones. Mi hija tiene nueve años y no se pierde ninguno de sus videos. Una influenciadora como Lulú tiene 3.4 millones de suscriptores en su canal de YouTube, un millón de likes en Facebook. Si una marca decide asociarse en un solo video de YouTube de Lulú, para este video en promedio va a alcanzar 1.5 millones de vistas. Es decir, Lulú cada vez que monta un video de YouTube, un par de semanas después, un millón y medio de vistas. Tiene videos de 5, de 10, de 15 millones de vistas, pero ese es el promedio de alcance que logra cada uno de sus videos. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale al número de personas que en un programa de alto rating de Caracol o RCN equivale a 30 veces la capacidad del estado del camping y equivale a 5 veces la circulación del tiempo los domingos. Entonces, una sola niña en un solo video para una única red social tiene el alcance tan masivo como lo son estos medios masivos que nosotros conocemos. Pero, lo que les decía, también podemos estar... Ah, bueno, les tengo este ejemplo. Por ejemplo, estos cuatro YouTubers, son cuatro YouTubers globales. Están Fernanfloo de Salvador, PewDiePie sueco, Juega Germán chileno y El Rubius español. Son cuatro YouTubers grandes. Solo la suma de los suscriptores de YouTube de estos cuatro personajes suma 180 suscriptores. Únicamente YouTube. Esto equivale a casi cuatro veces la población de Colombia, a 1.4 veces la población de México y a más de la mitad de la población de Estados Unidos. Cuatro personas tienen este alcance. Entonces, es como... Es realmente un poder impresionante el que tienen estos influenciadores. Pero, podemos también tener un alcance de nicho. Este, por ejemplo, fue una ejecución que hicimos para Avon. Avon contrata a Tutti Vargas como embajadora de marca para apoyar diferentes lanzamientos de producto a lo largo del año. Y Avon le quiere hablar, muy específicamente, a mujeres entre los 18 y los 35 años que les interese todo este tema de la belleza. Se asocian con una influenciadora como Tutti Vargas, que lo que hace es dar tips de belleza en su cuenta de Instagram, principalmente. Entonces, la afinidad es total. El alcance puede que no sea de 1.5 millones, como lo veíamos con Lulu. Pero, en la cuenta de Instagram de Tutti, ella genera 35 mil reproducciones para ese producto de Avon, específicamente en ese target. Es el mismo caso, por ejemplo, con Happy Tech. Happy Tech es un influenciador, principalmente está en YouTube. Y él lo que hace en su red social es hacer reviews de tecnología. Entonces, en este caso, lo contrata una marca de celulares para hacer un review de su nuevo celular, el celular que acaba de lanzar. Entonces, está bien, no estoy llegando a un millón de personas, pero son 11 mil reproducciones de personas que estaban buscando el review de ese celular específicamente cuando pusieron en YouTube. Aquí, por ejemplo, tengo el video de Tutti para que vean cómo es una integración de esta marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! engagement. Veíamos en el video de los influenciadores que no solo hay que mirar el alcance, sino hay que mirar el engagement. O sea, el alcance sí es un punto de partida, pero si yo tengo 10 millones de seguidores que me siguen y nadie interactúa conmigo, pues es lo mismo que nada. Entonces es muy importante cuando trabajamos en una estrategia de influencer marketing, mirar el engagement y la mayoría de los influenciadores que son nativos digitales lo tienen bastante fuerte. Por ejemplo, aquí hicimos un par de comparaciones. Comparamos, por ejemplo, una cuenta como de Instagram de Andrea Serna contra Pautips y vemos que el engagement rate de Andrea Serna es del 0,88 versus el de Pautips que está en casi 8%. Entonces realmente lo que estamos viendo es una diferencia muy marcada en términos de engagement rate. Aquí el engagement rate se mide el número de interacciones dividido el número de seguidores totales que tiene el influenciador. O por ejemplo, comparando esta otra cuenta, Juanes versus el Mindo. Juanes tiene un engagement rate del 0,54% y el Mindo casi 9%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Influenciadores nativos digitales con engagement rates muy fuerte. Lo que para las marcas es interesantísimo porque si están asociados con un influenciador en una integración de contenido, pues realmente su marca va a estar en la conversación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ocho veces más engagement rate generan los influenciadores digitales versus celebridades tradicionales. 15 veces más comentarios que las celebridades tradicionales. Y de hecho el engagement rate es 10 veces superior que los formatos de display. Entonces lo que estamos viendo es que el engagement rate que generan estos influenciadores es muy robusto. Aquí pues los comparamos versus celebridades tradicionales y la realidad es que esta data ha venido mejorando muchísimo para las celebridades tradicionales. Que es lo que veíamos hace unos años. La celebridad tradicional pues no estaba acostumbrada a generar contenido en redes sociales y estaba acostumbrada a que casi todos sus ingresos venían por ser protagonista de una novela o por ser modelo, actriz, presentadora, etc. Cada vez más se están dando cuenta que si no son fuertes en sus redes sociales están perdiendo una gran cantidad de negocios. Entonces, cada vez celebridades tradicionales se están volviendo mucho más fuertes influenciadores digitales y por eso también digamos que cada vez está haciendo pues mejor negocio para las marcas pues también contratar a celebridades tradicionales en digital. Los influenciadores digitales son muy costo eficientes. Nosotros muchas veces cuando venimos con nuestros clientes y les decimos bueno, esa estrategia vale tanto, nos cuestionan muchísimas veces el precio y nos dicen pero ¿por qué vale tanto? Si es un influenciador o un youtuber que está en su casa, que se graba casi que con su celular en su propio cuarto ¿no? Y no entienden realmente pues el valor que hay detrás. Y la realidad es que primero ser un influenciador no es tarea fácil. O sea, mucha gente quiere convertirse en influenciadora y realmente los que logran vivir de ser influenciador son supremamente pocos. Es como la, realmente el pico de la pirámide. Yo comparo muchas veces a los influenciadores digitales con los artistas, con los cantantes. ¿Quiénes llegan realmente a la cima? Muy poquitos. Es lo mismo con los influenciadores digitales. Entonces, volviendo al punto de por qué son costo eficientes, el influenciador digital es el creativo de la estrategia. Ellos muchas veces son quienes crean la idea, ¿correcto? Son el director de arte, hacen el guión, son el fotógrafo, son el estilista, producen el contenido, hacen la postproducción del contenido, son el community manager de ese contenido, son el talento y son el medio de comunicación. Entonces, realmente el influenciador agrupa un montón de cosas que a veces cuando lo hacemos con medios tradicionales tenemos que contratar de manera independiente. La realidad es que el influenciador lo hace muy completo, entonces hace sentido a veces, de hecho, cuando se mide el retorno sobre la inversión, muchas veces son más eficientes las campañas con influenciadores que las de medios tradicionales. Que precisamente también es tratado a este siguiente punto, y es que los influenciadores digitales generan credibilidad. Y esto va completamente asociado al incremento del retorno de la inversión sobre las campañas, que es importantísimo. Y aquí hemos hablado mucho de data, pues aquí también tenemos estudios de influencer marketing que muestran cómo el retorno de la inversión de las campañas aumenta, digamos, con este tipo de estrategias. De hecho, tengo este par de datos que muestran el 81% en la incidencia que tienen los youtubers en el proceso de compra versus el 19% que logra un comercial tradicional. Y esto va asociado con la frase que yo arranqué y es, pues está bien, si yo veo a una marca diciendo, hola, yo soy la mejor, cómprame, pues es bastante lógico que la marca va a salir diciendo eso de sí misma. Pero cuando es alguien que me lo recomienda, en este caso, la imagen de atrás es, por ejemplo, Pautips, una influenciadora muy fuerte en tips de belleza. Si yo lo que estoy buscando es comprar una nueva pestañina, y Pautips me está mostrando en su video, en el tutorial, de cómo tener las pestañas más largas y voluminosas, y resulta que usa tal marca, es probable que a mí se me quede esa marca en la cabeza y quiera salir a comprarla en mi próxima compra de una pestañina. El 90% de las personas confía en la recomendación de otras personas más que en cualquier otra forma de marketing. Nuevamente, volviendo al mismo punto, a los influenciadores las personas le creen. ¿Cuál es la razón? O sea, el influenciador nativo digital no es una persona que le imponen un guión como a un actor, es una persona que normalmente se graba lo que les decía en su casa, o se toma una foto con sus amigos, y si salen los amigos son los amigos de real, si está con un novio es el novio en la vida real, si tiene un perro es el perro de la vida real, entonces realmente el influenciador digital logra conectarse de una manera súper relevante con esa audiencia, y eso es lo que genera que esta credibilidad se eleve. Entonces, eso es básicamente la razón. Lo que les comentaba ahorita, hay estudios que ya han salido de fuentes bastante confiables, como Nielsen, etcétera, que muestra, por ejemplo, que el retorno sobre la inversión de influenciadores digitales es 6.5 veces superior a la de medios tradicionales, y 11 veces superior que el de display banners. Entonces, realmente, si nos vamos a la data de, bueno, pero ¿cuánto esto impacta ventas? Porque finalmente yo lo que quiero es mover mi caja registradora, el influencer marketing sí está logrando esto. Con los influenciadores, también lo que estamos viendo es que el contenido es relevante. Y este punto es fundamental, y es un reto grandísimo que tienen las marcas, y es, ¿cómo yo logro hacer para que me vean? Como veíamos, la gente no quiere ver la publicidad, la gente normalmente hace skip el anuncio, la gente hace zapping del canal, la gente no quiere ver la publicidad, y eso es así, somos todos. Por lo general, no la queremos ver. Entonces, en las estrategias con influencer marketing, es decir, cuando una marca decide asociarse con un influenciador para integrarse en ese contenido, la marca deja de ser una interrupción para convertirse en parte de la historia. Y esto es algo muy bonito, y yo creo que es un poco la tendencia donde están yendo las marcas, y es, ¿cómo yo realmente como marca empiezo a ofrecer entretenimiento o empiezo a ofrecer cosas útiles para mi gente, para mis consumidores, para mi público objetivo? Porque realmente yo lo que quiero es que me vean. Y haciendo la publicidad como la veníamos haciendo años atrás, eso ya no es efectivo, y ya hay formas que ya no me quieren ver y no me van a ver. Y finalmente, con el influencer marketing, no nos afecta el ad blocking, que era lo que veíamos al principio, y es el 30% ya de los usuarios están bloqueando la pauta, esa tendencia no más en el último año creció un 40%, y va a seguir creciendo. O sea, vemos que cada vez más usuarios están bloqueando la pauta. Entonces, si los usuarios no quieren ver pauta y no me ven, pues, ¿cómo yo hago como marca para conectarme con esa audiencia? Me vuelvo en el contenido. El influenciador en este caso es el contenido que yo quiero ver. Entonces, es una manera súper eficiente para que una marca se pueda conectar con su audiencia. Bueno, aquí les traigo unos tres tips. Ahí tenemos muchos más tips de cómo trabajar con influenciadores, pero quise resumirlos en tres puntos claves de cómo trabajar con influenciadores. El primero de ellos es escoger a los influenciadores correctos. Y este es el gran punto de partida, y es por eso que empresas como Goldfish sí le dan una guía súper importante a las marcas, a las empresas, para asegurar que se eligen a los influenciadores que son correctos para la marca. Y aquí hay que pensar en cuál es la afinidad que tengo con esa audiencia. Es decir, yo tengo que ver la audiencia de ese influenciador. A veces nos pasa que una marca nos dice, no, yo quiero hablarle a hombres entre los 12 y los 18 años, entonces me quiero asociar con un influenciador como Mario Ruiz o como Sebastián Villalobos. Y cuando vemos la audiencia de esos influenciadores, el 90% o más son mujeres. Entonces, si yo le quiero hablar a hombres, no me debo asociar con ellos porque ellos le hablan a esas mujeres. Y es ahí donde nosotros entramos a ver los analytics de ese influenciador para identificar muy bien a quién le están hablando. Lo otro que tenemos que ver muy bien es cuál es la afinidad que tiene la marca con el contenido. Y este punto es fundamental. O sea, los influenciadores, lo que les decía, tenemos influenciadores de muchísimos temas que cubren un montón de temáticas. Es muy importante no solo ver, ah, no, es que este influenciador tiene una cara bonita o tiene dos millones de seguidores, ¿no? Necesito ver cuál es el tipo de contenido. O sea, si yo soy una empresa de viajes, pues qué mejor que asociarme con un influenciador que habla de viajes y que lo único o casi lo único que muestra en sus redes sociales es sus viajes, sus experiencias de viajes, sus recomendaciones para viajar alrededor del mundo. Pues hay full afinidad de yo asociarme con ese influenciador. Entonces, ahí hay una afinidad brutal entre el influenciador, el contenido que hace y la marca. Y finalmente, ¿cuál es el alcance y el engagement? Entonces, muy importante, quiero llegar a millones de personas o quiero llegar a 10 mil personas muy de nicho. Cualquiera de las dos opciones, como lo mostrábamos anteriormente, lo pueden encontrar a través de los influenciadores. Y el engagement también es fundamental. Por nada del mundo podemos elegir influenciadores que lo único que tienen son millones de seguidores, pero cuando vamos a ver quién les comenta, quién les pone like, básicamente nadie. Entonces, realmente es muy importante ver cuál es la interacción que están teniendo sus fans con esos influenciadores, porque es ahí donde yo como marca quiero entrar en esa conversación. Y si no haces esto, como decía una de nuestras influenciadores, es como salir en un blind date. O sea, realmente hay que cubrir todos estos pasos para asegurar que con quien decides salir, con quien decides establecer una relación, es una persona que es afín a tu marca y a tus objetivos. Piensa en una relación gana-gana. Este punto es supremamente importante. Y aquí les pedimos nosotros, todo el tiempo confiemos en los influenciadores. Los influenciadores son personas que llevan años generando contenido, todos los días de su vida generan contenido, saben exactamente el tipo de contenidos que les gusta a sus fans, porque es que aquí no estamos hablando de un medio propio de una marca. La marca se está metiendo en un medio que es una persona que le tiene una audiencia y que sabe cómo conectarse con esa audiencia. Entonces, es muy importante confiar en el influenciador. Podemos, sí, claro que sí, co-crear con el influenciador. O sea, no significa que la marca se hace a un lado y no me involucro en absolutamente nada en todo el proceso. La marca se puede involucrar confiando en el influenciador. Nosotros siempre partimos de hay que hacerle una entrega de un brief, o sea, de darle la información relevante de la marca y de la campaña al influenciador o al grupo de influenciadores que va a trabajar en esa campaña para que el influenciador realmente cuente con toda la información para generar las ideas. Incluso hemos hecho a veces dinámicas en donde en una misma mesa sentamos al cliente, sentamos al influenciador y llegamos a ideas en conjunto. Eso funciona muy bien porque nos aseguramos desde la concepción de la idea que realmente estamos adreciando tanto los objetivos que tiene la marca de negocio como estamos teniendo en cuenta si va a funcionar con esa audiencia, que eso no lo dice el influenciador. Nunca imponer un tono, nunca imponer un guión, eso se nota. Entonces, las recomendaciones no lo hagamos. En el momento en que una marca decide, ese es el guión que me tienes que leer, hasta ahí llegó la magia del influencer marketing. Eso por nada del mundo lo podemos hacer. El influencer marketing debe romper con el paradigma de que las marcas tienen todo el control. Las marcas en modelos antiguos de marketing estábamos acostumbradas a... Yo digo todo, yo pongo todos los lineamientos, yo hago un comercial de televisión y yo controlo a mi talento, yo le digo exactamente qué tiene que decir, en qué momento sale, no sé qué. Aquí tenemos que... En el influencer marketing tenemos que relajarnos un poco, tenemos que darle control a ese medio, que este medio en este caso es una persona que estamos contratando, porque es él quien sabe conectarse realmente con esa audiencia. Aquí tengo un ejemplo de una integración que no funcionó muy bien con Paisa Vlogs y Cheetos. Cheetos lo contrata y hace una integración Paisa Vlogs, que es un YouTuber bastante fuerte, para que haga una integración en su canal de YouTube. Y esta es la integración que hace. ¡Ey, Kido Paisa, ¿no es bien o qué? Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy tienen invitado muy especial, les presento a Chester. El día de hoy vamos a hacer un reto que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, y se trata que Chester me va a dar algunas pistas y yo voy a tener que guinar un nuevo producto. Y si no atino a las pistas que me está dando, él me va a tener que dar un pastelazo. ¿Qué pasó ahí, hermano? Todavía no hemos empezado, cálmate un poquito. Nada, solo estaba probando la puntería. No, no, me dieron que es una entrevista seria. Bueno, ahora sí, empecemos. Ok, ok. Son grandes y crocantes. A ver, a ver si le atino. Chicharrón de doña Ernesta. Chester, pasito, hermano. Bueno, el video continúa así. Básicamente, el video se lanza y estos son los comentarios que recibe Paisa Vlogs de ese video. O sea, tiene casi 3 mil comentarios, de los cuales cuando empezamos a leer es, oye Paisa, hay un poco de publicidad en tu video, no pensaba eso de ti, vendido. ¿Por qué Paisa está tan, ya entiendo por qué Paisa está tan gordo? Los cheetos, la propaganda, por comer cheetos, Paisa el vendido. Buen video, promo, anuncio, jajaja, pinche comercial. Bueno, etcétera. O sea, realmente es una integración en donde pues entra este personaje de marca supremamente fuerte, donde todo, o sea, digamos que la audiencia de una lo percibe como esto no está bien, esto me están vendiendo publicidad. Y ese es un error muy grave en el tema influencer marketing. Y es por eso la razón que yo les digo es, hay que confiar en el influenciador, hay que, claro, integrar la marca, hay que, claro, seguir los objetivos, pero hay que hacer verlo de la manera correcta. Este, por ejemplo, es otro ejemplo que funcionó muy bien. Esto se hizo con Ami Rodríguez. Ami Rodríguez, les doy contexto, Ami Rodríguez hoy en día es uno de los top influenciadores del país. Tiene, no sé, como 5 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Esta estrategia se hizo en su Instagram para festival, para lanzamiento de una nueva galleta. Ahorita lo van a ver, si algunos no lo conocen, no lo van a entender porque Ami le habla a niños entre los 6 y 12 años. O sea, creo que ya el de 15 no soporta Ami porque tiene un lenguaje, un tono, pues, muy divertido y la van a ver. Pero los resultados fueron increíbles. ¡Hola, terricoladas! Ustedes ya saben que yo soy turbo fan de las galletas festival. ¡Eh! Sacaron un nuevo sabor, que es saborar, equipe. ¿What? 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 Y pues nada, vamos a probarlas, a ver qué tal están. ¡Ak! ¡Ak! ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Dale! Definitivamente estas nuevas galletas con saborar, equipe, les doy un... ¡10 de 10! ¡Hurra! En verdad están... de re chupete. ¡Eh! Me la voy a poner en la frente y voy a tratar de llevarla hasta la boca sin utilizar las manos. ¡Eh! ¡Pues darme suerte, chiquitos! ¡Let's do it! ¡Uy! 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 ¡Segunda la vencida! ¡Aaah! Dije la segunda, la tercera es la vencida. ¡Uy! ¡Lo logré! Déjenme en los comentarios cuál es su sabor favorito en las galletas. ¡Y ya! Recuerden que estas galletas y yo trabajamos para la diversión. ¡Bye! Bueno, este video, como lo ven, tuvo también, pues, bastantes vistas. Los comentarios fueron... fueron todos buenos, realmente. Haciendo, de hecho, alusión a las galletas. ¡Hola, Ami! ¿Qué dices? Me gustan las que más usan sabor a limón. Ami, quisiera tener un paquete. Justo ahora me estoy comiendo una. Sí, son ricas. Es verdad, son deliciosas. Yo soy orgullosamente colombiana. Yo solo he probado las de fresa. ¿No? Digamos que la conversación se tornó en torno a las galletas. Cuando vemos los analytics, 43 mil me gustas, casi 1.300 comentarios. Me impacta eso de 1.500 personas guardaron la publicación. Es decir, les gusta tanto que la quieren ver después o compartir o... Entonces, realmente son métricas de engagement supremamente fuertes y positivas. Aquí, por ejemplo, traigo otro ejemplo. Este ejemplo se hizo con Kika, con Kika Nieto y Chapstick. Digamos que una de las cosas que le pedían muchísimo a Kika y aquí lo que hicimos fue hacer como un social listening de qué le pedían los fans. Y los fans le pedían un montón cuáles son las cosas que tú guardas en tu bolso, en tu cartera. Entendimos que ahí había un insight súper poderoso. Entonces, le dijimos a Chapstick, Chapstick, ¿por qué no te integras dentro de este contenido? Y mostramos que dentro de las cinco cosas que Kika guarda en su bolso, una de ellas es Chapstick. Y esta es la integración que ella hizo. ¿Qué es lo que se llama Kika Nieto? ¡Suscríbete al canal! 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 También este video, súper buenos comentarios, un alcance de 400 mil vistas, 120 mil me gustas, casi 2 mil comentarios, casi 5 mil personas guardaron la publicación. Entonces, nuevamente, o sea, una buena integración que recibe buen engagement por parte de la audiencia, que se ve natural, que la gente le cree, que sí sale la marca dentro de las conversaciones y que es un contenido que la gente pues quiere ver y posiblemente hasta compartir. Y finalmente, el último tip es, el influencer marketing es relationship marketing. Y muchas veces a nosotros se nos olvida eso, pero cuando nosotros hacemos estrategias con influenciadores, está bien, sí, son un medio de comunicación, me sirven a conectarme con una audiencia, pero antes de ser un influenciador, soy un ser humano. El influenciador es una persona y por lo tanto tenemos que enamorarla con nuestra marca. Entonces, ahí la invitación es conquistemos a los influenciadores con los cuales trabajamos. O sea, si yo voy a hacer una estrategia de influencer marketing, tengo que conquistar a ese influenciador. La idea es que no sea una relación solamente transaccional, sino que realmente haya un tema de me involucro contigo, te conozco, te invito a mis oficinas, te entrego un regalo de tu cumpleaños, tú pones de pronto en tus redes que, uy, te morirías por una malteada y la marca se la manda. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que el influenciador esté completamente enamorado de la marca y quiera hacer contenido de mucha mejor calidad y que incluso quiera regalar acciones adicionales en esa campaña. Entonces, cuando las marcas realmente entienden que están lidiando aquí, no con medios de comunicación y están comprando spots publicitarios, sino están lidiando con personas y generan este vínculo y generan esta relación el nivel, digamos que, de la campaña y los resultados se elevan exponencialmente. Piensen en campañas de largo plazo. Es muy interesante con las marcas cuando ya empiezan a tener embajadores de marca a lo largo de, por ejemplo, de todo el año. Entonces, ya la conexión con la marca es mucho más real. Los fans realmente entienden que él está casado con esa marca y la creen porque lo ven siempre con la misma marca a lo largo del año. Entonces, realmente la invitación es, piensemos en campañas en largo plazo y pensemos en los influenciadores como personas y tratemos los bien, enamorémoslos. De hecho, ahorita nos pasó hace poco una marca que quería volver a trabajar con un influenciador y el influenciador nos dijo, mira, yo no quiero volver a trabajar con esa marca, me trató pésimo, no me hizo esto, no me trató de esto, no sé qué, ta, 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 yo no quiero volver a trabajar con esa marca. Entonces, ahí puede generar es todo lo contrario, es algo muy negativo, entonces tengan cuidado en cómo manejan las relaciones con estos influenciadores. Y bueno, y ya con eso termino. Muchas gracias. Gracias.